Les queremos comentar que ayer se desarrolló la primera reunión del Consejo de Salario del Grupo 15 que comprende a los servicios de salud y anexos al sistema. El resultado de la misma generó muchas molestias en el sindicato médico ya que las empresas privadas no presentaron ninguna propuesta para el sector. Vamos a irnos con Daro para profundizar un poquito en este tema. Darito, hola. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes, Chiquinas. Exactamente, una reunión complicada. Ya estamos con él, Gustavo Obreco, presidente del SMU. Gracias, primero que nada, por estos minutos. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no se llegó? ¿O por qué salieron, me imagino vos también, molestos de esta reunión? Tuvimos a hacer la primera reunión del Grupo 15 del Consejo de Salario, del sector privado de la salud, los trabajadores médicos particularmente, que casi 100 días después de caducado nuestro convenio colectivo, comenzamos la negociación formal. Primera cosa que... Tarde. Primera cosa que comenzó. Tarde, porque hay que negociar, como dijo su secretario, el doctor Aristir, el secretario del Ministerio de Trabajo, una negociación corta e intensa. Es lo que vamos a tener, es lo que tenemos por delante. Participamos por los trabajadores médicos del sindicato médico, acompañado de FEMI y del sindicato psicoquirúrgico, el sector empresarial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Se nos plantearon los lineamientos generales del Poder Ejecutivo, que tienen líneas generales de lo acordado en el Consejo Superior Tripartito, que ya son conocidas, y con especificidades propias para el sector, que se nos trasladaron, estamos esperando que se trasladen por escrito, pero bueno, comenzamos a intercambiar sobre las mismas, ya marcando discrepancias, ¿no? Se plantea un acuerdo a 24 meses, se plantea congelar la reforma del trabajo médico, que para nosotros es algo primordial, se plantea una pérdida de salario real, con una recuperación condicionada a la marcha de la economía, y particularmente a la marcha de la economía en el sector. En fin, una serie de aspectos que podemos entrar en más detalle, si hay que hacer razones de tiempo como para profundizar. Nosotros dejamos nuestra posición por escrito, producto del intercambio que mantenemos aquí mismo en las semanas anteriores, marcando desde ya nuestra diferencia, y marcando nuestra diferencia con la posición del sector empresarial, que lamentablemente manifestó en un escenario complejo de pandemia, en el cual el Poder Ejecutivo se compromete a subsidiar cápitas de las personas que estén en seguro de paro para mantener la estabilidad del sistema durante un año, en un escenario en el cual es discutible el resultado operativo de las instituciones, porque si bien hubo gasto, también hubo ahorro para las instituciones en estos años de la pandemia, y no todas las instituciones estarán en una mala situación económica, como se argumenta. Quiero aprovechar para pasar ayer también para entender, lo que vos estás diciendo es que hay un subsidio para muchos de estos privados, pero que en la continuidad de ese subsidio, de ese trabajo, ellos no quieren hacer un ajuste pensando también en quién trabaja. Las empresas plantearon que no tienen margen de maniobra que implique un deterioro de sus resultados económicos. Y nosotros discrepamos profundamente con ese concepto y con esa visión. El planteo del Poder Ejecutivo tiene una visión global del sistema de salud, porque también hemos dicho, y considerando el sector público, que hace, va a recibir una cantidad importante de personas que migran desde el sector privado, de esto se trata formalmente, oficialmente, de frenar esa migración apostando a una recuperación de la economía en un plazo de un año. Está bien, pero la discusión se está dando ahora. La discusión se da ahora en el sector privado y en el sector público con la ley de presupuesto. Estamos con ambas discusiones simultáneas. Que también se movilizaron porque, y los volantes lo decían, acusan o aducen que va a haber un recorte de un 25% en esa acción. Dame un segundito que sé que, vale, tú tenés alguna pregunta. Sí, Daro, pero se la podés tragar tú. Él le acaba de decir que quieren un acuerdo a 24 meses. Y lo que estaba aconsejando o sugiriendo el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministro de Trabajo, era que los acuerdos fueran a un año. ¿Qué pasó ahí en esta ronda de Consejo de Salarios? ¿Por qué están proponiendo 24 meses? Creo que lo que entendía es que 24 meses proponían... Las empresas. No, ya dice, el Poder Ejecutivo recomendaba un año, no 24 meses. Las empresas proponen 24 meses. ¿Qué pasó ahí? El Poder Ejecutivo propuso 24 meses. Nosotros tenemos que ver en qué condiciones hacer, si se llega a un acuerdo de 24 meses. O si vamos a un acuerdo puente de un año, tal como está pautado en el Superior Tripartito. Es parte del intercambio que comenzamos a tener, donde el Poder Ejecutivo planteó su posición, los trabajadores médicos planteaban nuestra posición, y las empresas no solo no plantearon posición, sino que plantean que no tienen margen de negociación. ¿Se entendía cómo vale que el Poder Ejecutivo lo ha planteado 12 meses, no 24? En estos grupos que fueron desmarcados del sector del Superior Tripartito, como fue la construcción y el transporte, el Poder Ejecutivo está planteando convenios a mayor plazo. En este caso, a 24 meses. Si usted tiene alguna pregunta, yo se lo traslado también. Pero me quedo pensando en lo que recién hablábamos. La salud pública está peleando también, está tratando de avisar o de advertir un descuento importante. De alguna manera ustedes están en una posición similar, porque que no haya un ajuste significa también un deterioro salarial. ¿Qué está pasando o qué cortocircuito hay? En este caso el presupuesto es una discusión que se da en otro ámbito. ¿Pero qué cortocircuito hay, justamente, más allá de lo que nos acabas de decir? Bueno, tenemos que considerar qué es la salud y cómo se gestiona la salud en nuestro país. La salud, en definitiva, más acerca de la salud privada, son dineros públicos gestionados por privados, ¿verdad? Porque a todos nos descuentan nuestro salario, las empresas aportan, el gobierno aporta. Eso lo administra el sector privado. La salud, como dice el eslogan del año de patrimonio, la salud y la medicina son bienes a preservar. En este año de la pandemia, uno de los puntales por los cuales nuestro país tiene los números y resultados que tiene la pandemia es su sistema de salud. Y particularmente, dentro del sistema de salud, sus trabajadores médicos y no médicos. Nosotros lo que decimos es que eso hay que cuidarlo y mucho. Hay que cuidarlo y mucho. Porque el deterioro salarial y el deterioro de las condiciones de trabajo, y esto, sin pretender descolgarnos de la situación general de lo que le pasa a todos los trabajadores del país, ¿no? Pero que hay que cuidar mucho, no caer en un deterioro de la calidad asistencial, del sistema de salud, de las prestaciones que todos tenemos, de los derechos que todos tenemos, del acceso universal que hoy se tiene a una canasta de prestaciones, que ha sido, y claramente que ha demostrado en este año, un pilar fundamental para afrontar situaciones tan complejas como la pandemia, que está provocando estragos en el mundo. Quiero aprovechar de preguntarte, porque le puede pasar a cualquiera que esté mirando, me acaba de pasar a mí también, mientras charlamos, cuando pasan cosas así que tienen que ver con los funcionarios o con gente que trabaja en la salud, la gente que está del otro lado siempre queda frenada y dice, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Hasta dónde se puede ir en esta discusión pensando en lo que pasa para adelante? Recién fue la primera reunión, me imagino que esto de hablar también tiene como fin generar algo y generar una conexión. ¿Hasta dónde se puede llegar en esta charla? Esta es una charla que se da en un año muy particular. Ninguno de los interlocutores que estábamos ayer en la mesa de negociación teníamos previsto que pasara lo que pasó este año y las circunstancias en las cuales se encuentra el país en este año. Obviamente, además de negociar nuestro convenio colectivo, hay que poner el hombro para sacar el país adelante, como están haciendo todos los trabajadores del país y como también vamos a hacer nosotros. Está bien, pero se trata de que todos pongan y que no haya quien se beneficie por sobre otro sector en esta situación tan compleja en la que aquí estamos. No somos ajenos a la realidad, vemos lo que pasa, hablamos con la gente, tenemos contacto permanente con la gente, vemos el desempleo, vivimos y sentimos los problemas. Pero bueno, encontremos entre todos un punto de equilibrio para que la sociedad se vea beneficiada y esto tan bueno que tenemos que es nuestro sistema de salud, no solamente no se deteriore, sino que es que mejore. Está muy bien, pensemos en llegar a un acuerdo antes de empezar a hablar de las cosas que pueden pasar. Es así, es así, ese es el gran objetivo. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias por esto.